Porque hemos hecho más de 250 intervenciones con el Consejo Escolar de nuestro distrito para que nuestros baños, para que nuestras aulas, para que nuestros techos, para que nuestros patios estén en las condiciones que nuestros chicos merecen. Y vamos a trabajar también para poner en nuevo, para poner en valor todas las veredas de las 150 escuelas públicas de San Martín. Hemos puesto en marcha también un plan de conectividad para que cada escuela pública de San Martín tenga la posibilidad plena de acceder a las mejores tecnologías. Y estamos trabajando fuertemente para que todo el equipamiento que necesitan nuestras escuelas lo tengan. Hemos elegido San Martín, él nos había hecho referencia a esta escuela histórica, la primaria Domingo Faustino Sarmiento. Y yo sé que aquí, en este lugar tan emblemático del municipio, todo lo que representa como una influencia positiva, un faro orientador de esas políticas de cara al futuro, porque de la mano de la educación llegan las soluciones de fondo a los problemas que enfrentamos. Mis palabras de agradecimiento a la señora Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que nos ha dado el marco para poder llegar a acuerdos con los gremios, con los docentes, y de esta manera lograr tener una agenda de trabajo ahora con un ciclo lectivo normalizado. Aquí San Martín es otro claro ejemplo de lo que significa la Universidad Nacional de San Martín en la formación de jóvenes profesionales que hoy tienen oportunidades y sienten, desde la educación como en la vida, y aquí vuelco también mi propia experiencia personal, que el esfuerzo vale la pena. Este proyecto político ha puesto desde los primeros pasos, ayer en el 2003, con la presidencia del entonces presidente Néstor Kirchner, a quien yo tuve el honor de acompañar a la educación como un pilar fundamental. Y fue la ley de financiamiento educativa, la ley nacional de educación, el programa Conectar Igualdad, chicos, estas computadoras que ya hay más de 730.000 entregadas en nuestros territorios y van a seguir avanzando, porque la inclusión digital, la alfabetización informática es clave, es estratégica, el aumento de presupuesto a las universidades. Y todo esto lo vamos logrando porque hay una coparticipación a nivel nacional hacia la provincia que se cumple en tiempo y forma, que va creciendo en forma sostenida, con recursos orientados a la educación y fundamentalmente a partir de políticas que permiten que hoy podamos protagonizar entre todos este momento tan especial, porque cuando damos más y mejor educación estamos combatiendo las causas profundas de la inseguridad y así seguiremos trabajando con toda responsabilidad.